Realmente hay muchas variedades de arroz, desde el arroz van mati, al carnaroli, al bomba, al senia, hay muchísimas variedades que cada uno es muy bueno para el plato que vayas a lograr. Cartagena es uno de los lugares más mágicos del mundo, punto de encuentro entre diferentes culturas, ciudad que tiene más de 3.000 años de historia, donde se une el Mediterráneo y la Sierra Minera. Como la ciudad se ha ido construyendo una y otra vez sobre sí misma, cada vez que vienen los clientes que hacen tiempo que no han pisado la ciudad, se sorprenden porque siempre encuentran cosas nuevas, ya que cada día descubrimos nuevos tesoros. Cartagena siempre ha sido una ciudad portuaria súper importante en todo el Mediterráneo, ya que está rodeado de cinco colinas y siempre ha sido un punto estratégico de todas las civilizaciones. La cocina de Mahoga es un equilibrio entre el campo de Cartagena y el Mediterráneo. Al final nos pasamos un poco y nos inspiramos en los recuerdos de cuando yo era pequeña, en los productos de la zona y al final con el tema de la globalización parece que se estaba perdiendo un poco lo local y lo autóctono y nosotros pues siempre llevamos a nuestra tierra por bandera. Aquí en la región de Murcia realmente pues tenemos mucha tradición de arroz, de hecho es una de mis comidas favoritas. El arroz en la alimentación tradicional es un alimento que nos proporciona una gran cantidad de hidratos de carbono. Va a depender también del tipo de variedad, si es integral o si es refinado, la composición en cuanto a micronutrientes y el aporte de fibra. Maricarmen es nuestra proveedora de arroz. Usa el molino que es como se pulía antiguamente el grano y actualmente es el único molino que hay aquí en la región de Murcia. La diferencia del arroz de calasparra, aparte de su calidad en la tierra, es que a la hora de molinearlo, nosotros lo hacemos como un tipo semi-integral, no es un integral pero sí que está un poco morenito y esto le da unas cualidades especiales, nutricionales y en cocina. El arroz integral, al no estar descascarillado, mantiene un mayor contenido en fibra y un mayor contenido en micronutrientes, por eso sería recomendable que utilizásemos, en la medida de lo posible, pues la variedad integral, ya que el blanco está refinado y hemos eliminado pues gran parte de ese valor nutricional que nos aporta el arroz. El arroz de calasparra es súper especial, es de las pocas plantaciones que el agua viene del río y está en continuo movimiento, normalmente todos los arrozales están en aguas estancadas y en este caso pues es agua limpia, que está en continuo movimiento, son aguas frías y la verdad que le da un sabor espectacular. El arroz ha de comer a casi la mitad de la población humana, pero tal cual lo estamos haciendo no es sostenible, básicamente consume mucho agua y emite gases con efecto invernadero, estas son las dos principales fuentes de preocupación ambiental del arroz. Bueno, el cultivo de este arroz lo hace también especial porque es muy sostenible, como en otros cultivos, en otras zonas de España o del mundo, las parcelas siempre están anegadas, sin embargo, este cultivo se anega de agua en el mes de mayo y entra por la acequia al arrozal y sale por el río, prácticamente consume la evaporación del sol. Por eso lo consideramos también un arroz muy sostenible, porque el consumo de agua es mínimo. Para mejorar el cultivo del arroz hay que planearlo de forma global y abordar tres cosas que son especialmente delicadas. En primer lugar, la gestión de los residuos sólidos, la llamada paja de arroz, que no debe quemarse. El segundo aspecto es el consumo de agua. Hay ya cada vez más técnicas para usar el menor agua posible, inundar solamente en algunos periodos del año los terrenos que van a ser cultivados y hacer una gestión muy buena del agua. Y el tercer aspecto es precisamente reducir todos los agroquímicos, todos los fertilizantes, todos los químicos que se echan para, o bien detener las plagas, o bien maximizar la producción. Otra de las cosas que últimamente, bueno, ya hace años que notamos, es que al final no somos profetas en nuestra tierra. Nosotros manejamos bastante la exportación. Hay arroz que se va a Australia, a Nueva Zelanda, a Houston, a muchísimos países muy lejanos. Y sin embargo, a 20 kilómetros de aquí te ves y te deseas para encontrar un kilo de arroz de calasparra. Entonces, por favor, que lo bueno también lo consumamos en España. Como consumidores de arroz, lo que tenemos es que fijarnos de dónde viene. Puede venir el arroz desde la otra punta del mundo y a veces ser más barato que el arroz que se produce al lado de nuestra casa por estas cuestiones del mercado. Y como consumo responsable tendríamos que intentar buscar siempre consumo de proximidad al arroz producido lo más cercano posible. También mirar algún tipo de certificación ecológica, ver que se han minimizado los impactos ambientales de un cultivo que puede tener bastantes aspectos negativos para el medioambiente. Es verdad que es un arroz que es difícil de sacar. Es una variedad que da muchísimos problemas. Pero lo primero y lo más importante para mí es que esto siga en el tiempo. O sea, que no se diga, ah, sí, eso es calasparra o un pueblo donde antes había arroz. Esto va de padres a hijos y de generación en generación. Y si nosotros ahora no lo cuidamos, nuestros hijos o nietos ni lo van a poder comer ni lo van a poder cultivar. Y sería una lástima. Gracias. Gracias.